Pasa solo, nada más hacer el capitolio. Pues venga, vamos. ¿Qué te ha saltado? ¿Qué haces? La última misión y puedo hacer ya todas las fortalezas. Como Jimmy, Jimmy no se lo da tampoco, no se lo da. Luego hay que hacerse la sallina. Sí. ¿Puedo decir? Sí. Pero no pasa nada porque vamos a estar chetados de nivel. Bueno, ya. Bueno, luego la ceniza de la zona sallina. Luego nos metemos en tu mundo, Jimmy. Vale. Y como no he respetado, yo tengo una... ya verás, tengo una especialización de la mina que te cura muy rápido la vida. Pero perdona que te diga, papá, que si no fuera por mí no hubieses hecho nada de eso. ¿Te haces? No, pero yo lo estoy especializando, hijo. Bueno, venga, ¿seguimos o qué? ¿Matamos o no matamos? Venga, ¿dónde vamos ahora? Me mando una cosilla. Vale, vale, vale. Ah, bueno, mira, esto es para Guillermo. Sí. Porque a ti... Vale. No sé, a lo mejor me valio. Venga, vamos. La marca Sí Necesito que me salga un arma buena Joder, que día más malo hace Igual que en la calle Igual que en la calle, sí Ya te digo Ni he hecho aposta Yo corro, yo paso Ay, no, 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 no Ahora me la voy Ay, no, 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 no No me la voy no me cargo a ese acero y no ya no tiene problemas que estamos en la partida de guillermo en la partida tuya pues ahora os hacéis viajes rápida hacia mí y está pero nada bueno ya empieza a guillermo a ir a su puta bola si lo típico no no por aquí ya no se puede pues que le transporte tarda lo mismo no no tarda lo mismo pero ya estás aquí al lado y no tienes que coger dios mío no no medio por aquí vente conmigo mientras que nosotros vamos matando venga espera que voy para que voy y luego que vaya y luego que vaya guillermo solo haciendo la misión mientras que nosotros llegamos y ya está me voy a quedar pillado ahí entre los contenedores sí bueno sí ok ¿Qué? Pero eso de matarte te cura, la bomba, ¿eh? Si, según matas te cura, te va ayudando a la barra. ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde está? Eh, no aparece por mi nombre. Eh, no, es por aquí. No aparece la misión aquí, en el rato. Aquí es Guillermo. ¿Eh? Y ya la he puesto, además. Por la otra vez, sale al cuadrado. Ya la he puesto. Otra vez. Mira, ya la he puesto. Ahora sí sale. ¿Ahora sí? Yo creo que es por el otro lado, ¿eh? Yo creo que vamos mal, ¿eh? Pero aquí no es. O no es por aquí, o está activada otra misión distinta. ¿Es de esta? O algo pasa. Pues será por aquí. Pone abandonar área. No, mira, pone que estamos abandonando. Tampoco dice por dónde entrar. A ver. A ver si va a ser esto de aquí, a ver. Joder. Ah, vale. Mirad, chavales. ¿Me veis? ¿Cómo he saltado al otro lado? Ah, por ahí. Por aquí, chavales, por aquí. Joder. No, 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 no. No, no, no. Allá viene. Y yo creo que la es otra. ¿Qué? ¿Conseguisteis hacer la otra o qué? Ayer. A lo primero. Una buena duda. Sí. Una buena. Sí. A lo menos se ocupa. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no, 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 no. Ya no, no, no. Ya te digo. Y si te pones cerca de la bola... Sí. Oh, qué fino. Si te falta vida, te la cura. Qué feina, Filipito. A ver, la colega, el misil ese. ¿Qué tal el misil ese? ¿Qué tal el misil? A ver, sí. A ver, sí. Pero aquí arriba hay algo. La mina me ha salvado de una buena. Ya, la misil es. ¿Qué tal el leyes? ¿Qué tal el misil? ¿Qué tal el misil? ¿Qué tal el de aquí arriba? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ayuda, no, 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 no. No, toma. No, toma. ¿Eh? Ahora, ya tengo flechita. ¡Hola! Señorito. Tengo miedo. Toma. ¡Hola! ¡Aca! ¡Uy, pero el tema, ¿eh? ¡Aca! ¡Aca! Al final era buena, era bueno, el superviviente, papá. Se necesita licencia médica y médica. Agencia latido. Jimmy. Sí. Jimmy Pro. Ya me voy a ayudarte, Jimmy Pro. Gracias. ¡Bum! ¡Tengo una franco tiradora al seminario! ¡Muerto! 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 ¡Gracias, Guillermo! ¡Que he salvado la vida! ¡La, la, la! ¡Madre mía, qué voltereta! ¡Se ha batido! ¡Bien, lo voy a matar! ¡Ajército incapacitado! ¡Ala! 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 Joder Gracias De nada Seguimos Que me pierde la válvula Se va a enterar Vale, seguimos Estas dentro del edificio Dije que necesitábamos más guardias en la entrada Ya le pondrás verde si logramos salir de esta con vida Por ahora necesito que te las apañes con los recursos que tienes De acuerdo, lo haré Apera 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 Estas compras el Rainbow Six, ¿no? Si. Jimmy. Si, porque ayer te vi jugando y vi que era primera jugada, primera partida, osea, partida de bienvenida en oleadas. ¡Mitro, ¿no? Si y no, lo leo. No, no, no. Coge. Ay, that era de Dios. Ay hijito. Eres, ¿no? Así que... Eres, sí. No, me muero Pero voy a morir aquí No, me muero 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 No, no, no Todos mortals Todos mortals Jenny no Vete atrás, vete atrás Jenny, vete atrás No, Jenny no Jenny no Nos han pillado Pero ya te digo No soy mortal No eres inmortal Sin energía local Carga de posibles detectada ¡Dale! ¡Dale a la palanca! ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¡No! ¡No hay que informar! ¡Dale a la palanca! ¿Dónde está la palanca? Hasta un gordo viene, ¿sabes? Sí, que le voy a parar los pies Y no he podido Misión fallida ¡Dale! ¡Nale! ¡Nale! ¡No! 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 mal fatal abrumador esquizofrénico pero no le veis Venga, ¿en serio? Dime, gracias por salvarme He hecho lo que he podido Pasen señores Dime, a ver si te suena esto Espera, espera, espera Estoy recogiendo todo lo que ha caído aquí, tío A ver si te suena esta máquina Ahora pues nos matemos Voy a parar los pies al gordo Oswald, no se para Es que no soy Gordo muerto, apunto Muerto 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 Vale, Mimi, sígueme Que tú seguro que lo conoces Mira, es esto Nada, les voy a enseñar Nada, no están atrás Ah, el Far Cry Sí, le jugué, le jugué en su día De las máquinas recreativas del Blue Tron Muerto Madre mía, qué deforme, qué le pasa Dios mío, qué le pasa a este Sobrado, tío ¿Os acordáis que aquí había siempre un arma, no? Vamos a ver si está aún Antes de irnos, sí, sigue estando Oh, escopeta Que no la voy a usar, claro Un barrio loco Una CR, a ver Es un... es un reflejo de mierda Es como la que yo tengo, pero mejor ¿Por qué? Ah, pues... Oh, es un reflejo de mierda Vamos a ver Oh, es un reflejo de mierda ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa Me acuerdo yo, pero de noche ¿Os acordáis? Sí Además, creo que estas fueron Una de las primeras misiones de Jenny ¿Esta misión la hicimos con Jenny? Sí, me acuerdo yo Creo que Nada más pillarse el juego Creo que la metimos aquí dentro Sí, es verdad, es verdad ¡Oh! Dos disparos en el ojo Agente inconsciente ¡No! ¡No! Aguante monaje a Jimmy Tenemos que ir con América a Jenny Espera No, no tengo un tiro No llego Espérate aquí, Guillermo Ya me encargo yo, ya me encargo yo Cubre tú, cubre, cubre ya Cubre, cubre No se, al ver hacino un tiro Obviamente ¡No hay unabre enりました! ¿Qué movimientos Nowona ¿Se va a O Sun Solo Sales Ay, no sé, solo me soltan ya casi cosas doladas, me soltan ya tres cosas doladas. ¡No te creo! Me ha soltado la arma de papá, pero el legendario. Papá. Me han soltado tu arma, la que llevas. ¡Ostras, el gordo! ¿Me la pongo? ¡No, me han matado! ¡Vale, no lo estés por la espalda, le estaba medio muerto! Papá, el gordo ahí tiene el... ...capullo de este. Me voy a poner la arma. Me voy a poner la arma. ¡Vale! 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 ¡Oye, Dios! Que todo el mundo se prepare, la situación es muy grave Pues claro, que es grave Eh, munición, ¿por dónde, chicos? Papá, me ha tocado una fama Papá Bueno, pues, ¿dónde hay que ir? Por aquí, por donde voy yo, por donde voy yo Dices, ¿dónde estás? En el garaje Contenta a esos gilipollas, ¿vale? Descuida, ahora mírate y déjame trabajar Aquí viene el chumbo Bueno, no es tan chumbo, pero Pero hay un coche Que debo estar No es tan chumbo No es tan chumbo Es tan chumbo Cuando se siente No es así Si es así No es así Hay si Me llaman para comer ¿Hay alguien detrás? Si ¿Esto está tuyo? No tardes mucho en comer No, 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 no No, 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 no ¡Diesel! ¿Qué pasa ahí abajo? ¡Diesel! ¿Tú también has muerto? ¡Capullo endogámico! ¡Que todos vayan al estadio! ¡Ahora! ¡Hostias! Lo de las plantas de María Cuando dije que eran lechugas Nooo, la zona que se marea Ah, yo voy a quedarme aquí detrás Ya no, María ¿Has salido un gato, eh? No, 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 no ¡Salvamos! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa porque no hay una mesa? Gracias por ver el video.